El mundo taurino está en crisis de un modo similar a lo que sucede con la monarquía. Cada vez son más los ciudadanos que sostienen que es una práctica que no debería existir en los tiempos modernos y que, si de recordar las tradiciones se trata, no es necesario hacerlo con el sacrificio de los animales. En ese contexto, Manuel Díaz, el cordobés, 54 años, es un personaje fundamental. Gracias al carisma que tiene el torero, la actividad sigue contando con muchos adeptos. Él no es una persona distante y obnubilada con la fama, sino que recuerda muy bien sus orígenes y los trae al presente cada vez que tiene oportunidad. Sin buscarlo, su estilo hace que la práctica no caiga aún en el olvido, pero esa tendencia ahora está en una encrucijada. Es ampliamente conocido que el padre de Alba Díaz acaba de ser reconocido por su padre. No solo lo hizo en términos legales, sino ante todo el mundo, con foto y abrazo de por medio. Ese era un momento que Manuel llevaba esperando toda su vida y que también le ha dado esperanza a muchos otros hijos no reconocidos de famosos, quienes esperan gestos similares de sus progenitores. Tremendo acontecimiento evidentemente ha marcado profundamente al exmarido de Vicky Martín Berrocal. Tal como puede apreciarse en el material adjunto que es propiedad de, la sexta, Manuel Díaz, el cordobés, ha anunciado que se retira del toreo. Ya tiene claro que Morón de la Frontera es el sitio en el que tendrá lugar la primera corrida de su última campaña y esa elección no ha sido casual. Ya que allí toreó por primera vez con su hermano, de modo que no podría haber escogido una plaza más representativa. Seguramente, el maestro, ya tenía esta decisión dando vueltas en su cabeza desde hace mucho tiempo, pero el haber podido empezar a reconstruir el vínculo con su padre, al parecer, lo ha apresurado. A él debe referirse cuando habla del momento, mental, que atraviesa. Ya no tiene necesidad de seguir trabajando y ahora necesita tener más tiempo libre para el disfrute. De modo que no tiene por qué negárselo. Manuel Díaz, el cordobés, es adorado por todo el mundo. Incluso por quienes no ven con buenos ojos la tauromaquia. Es un señor entregado a su familia y nunca pierde de vista dónde comenzó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.